El 17 de abril del 2005, el Nacional vencía al Emelec 5 a 2 en el Atahualpa y Otilino Tenorio anotaba su segundo triplete con los puros criollos y el último de su carrera en nuestro campeonato. Nacional con la pelota, en la que remata, floja el Iztaga, Otilino, gol del Nacional, gol de Otilino Tenorio, floja el Iztaga, acá hay gol de Mele, gol de Mele, gol de Mele, Silvano Estacio, gol Millonario, hay gol de Mele, gol de Mele, otra vez Estacio, gol Millonario, hay gol que nos pagó el Fahualpa, gol de Mele otra vez Estacio, gol, Millonario Estacio, vuelve a fallar la defensa del Nacional, no atinaron a rechazar un balón los hombros de la Saga del Cuadro Rojo. Nacional con la pelota, atención Otilino, gol, Inton, Otilino, golazo, del Nacional, Nacional con la pelota, Valencia, el centro, Otilino, gol, gol del Nacional, Gol del Nacional, otra vez Otilino Tenorio, trece, tres goles en este partido, el centro, Valencia, gol, David Valencia, David Valencia, el centro, y la jugada, todo por la izquierda, Lara, preciso, y David Valencia de cabeza. Corría 2005. La red, atrapados por el fútbol, 102.1.